Hoy hablaremos acerca de una de las acampadas más extremas del mundo. Acampadas donde el simple hecho de ponerte en tu tienda de campaña a dormir es un auténtico peligro. Para ello tenemos que viajar bastante lejos. Nos vamos a ir a la tercera edición de la reunión Iceline, que se sitúa en el monte Piana, en Misurina, en Beluno. Atletas de todo el mundo se reunieron para caminar en una cinta de tan solo 2,5 centímetros de ancho suspendidas sobre el monte Piana. Es decir, más de 2.500 metros de altura de caída libre. Si el sistema de seguridad fallara y la cuerda que los sostiene se soltara, la muerte sería segura. Y podemos ver, sorprendentemente, a un montón de personas descansando tranquilamente en sus hamacas suspendidos en el aire a 2.500 metros de altura. También podéis ver que, por si acaso, mientras están soñando, se mueven y se salen de la hamaca, que tienen una especie de cuerda ajustada a la cintura. De manera que, por si algún casual, se ponen a soñar y se caen, pues no se mueran, ¿no? Que menos. Lo cierto es que dormir en esas condiciones tiene que resultar realmente complicado. Pero parece ser que la gente se atreve. El evento que se ha celebrado no es competitivo y tiene como objetivo la puesta en marcha de este nuevo deporte y el desarrollo de la zona, que es patrimonio de la UNESCO. No todos los que van se atreven. Hay algunos que se dedican al montaje, como podéis ver. Y bueno, decir que no solamente se trata de poner la hamaca en la cuerda. Previamente hay que guardar el equilibrio y caminar muchos metros hasta poder llegar a la zona intermedia de la cuerda o a la zona central. Lo cierto es que se trata de un reto que pone en peligro la vida de cualquier persona. Y muy pocas personas han tenido el valor de suspenderse y dormir a 2.500 metros de altura. Esas personas, sin duda, tienen la sangre más fría que se puede encontrar. La sangre más fría que se puede encontrar.